Tatoador es todo el cuerpo, el señor es un malandro Se pone un pasecito y todo el día andaría en chacuaco Jorge Maldonado, así se llama el vato El respaldo de su familia siempre lo han apoyado Tatoador de todo el cuerpo, el señor es un malandro Se pone un pasecito y todo el día andaría en chacuaco Jorge Maldonado, así se llama el vato El respaldo de su familia siempre lo han apoyado Desde Chabalón siempre le ha valido verga Desde Chabalón siempre andado tras la feria Desde Chabalón empezó a mover la merca Pa' que se comprara todo lo que él quisiera Bueno, eso ya apunto y aparte Yo les voy a contar la historia desde antes Desde que empezó a lavar vidrios en Matamoros Para salir adelante no había otro modo Ahí conoció a su señora Iris La que ha estado con él hasta en momentos de crisis Tuvieron un hijo, se fueron para el valle El señor empezó a trabajar en el mismo jale Acá en el valle se encontró un camarada Le dijo, oye coque quieres tú ganar más lana Simón, vos a mí me dicen tabla Vente para acá que te voy a enseñar las tranzas Pasaron los años, el señor lo cacharon Por andar moviendo libras y en la suburbán zumbando Salió y se compró un 300 Y un impa al ataque guachi que si es cierto Tatuado de todo el cuerpo el señor es un malandro Se pone un pasecito y todo el día anda bien chacuaco Jorge Maldonado así se llama el vato El respaldo de su familia siempre lo han apoyado Tatuado de todo el cuerpo el señor es un malandro Se pone un pasecito y todo el día anda bien chacuaco Jorge Maldonado así se llama el vato El respaldo de su familia siempre lo han apoyado A pesar de que no puede estar en Broadville, Texas El señor te había posteado pa' cualquier puto que venga Con decirte que hasta la migra se la pela Por si te quieres topar, él te mandará a la verga Dios sabe lo que hizo y lo que hará con él Por eso nadie le dice lo que él tiene que hacer Él defiende a su familia como debe de ser Él demuestra respeto a sus hijos y mujer Me dijo no te olvides de mi sobrino el Enrique Que siempre está preparado pa' hacer su jale bien firme El vato es derecho, el vato no juega a chueco El vato es norteño, ponte bien verga con eso Tatuado de todo el cuerpo el señor es un malandro Se pone un pasecito y todo el día anda bien chacuaco Porque mal donado así se llama el vato El respaldo de su familia siempre lo han apoyado Tatuado de todo el cuerpo el señor es un malandro Se pone un pasecito y todo el día anda bien chacuaco Jorge Maldonado así se llama el vato El respaldo de su familia siempre lo han apoyado Ahí quedó Una especial dedicación para el Jorge Maldonado Es el con Ser con